Hola, ¿cómo están Perico y Jessy León? Hola, bien, aquí en Perú, por primera vez haciendo una buena gira en Perú, tanto tiempo hace que queríamos. Claro, pero no es la primera vez que están en Perú, ya en Perú. Ya hemos venido muchas veces a comer, así es así, pero a Machu Picchu hemos ido, claro, ahora es la primera vez que estamos haciendo ya un poco más de promoción y con shows próximos que se ven. Cuéntenos, ¿cómo es que ustedes se han juntado? Tú eres peruano, tú eres argentina. Así es. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en Miami, hace ya seis años, el dúo juntos. Bueno, yo viví ahí hace muchos años con mi familia, Perico también, se mudó a Miami y teníamos nuestras carreras famosos y nos conocimos en una noche de compositores, porque todos somos compositores y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos a componer una canción. Y nace, como el boludo, que es la canción que nos cambia la vida, siempre lo decimos, una canción que nos abrimos muchas puertas, que nos llevó a una nominación a un Latin Grammy, que para nosotros obviamente es un honor y nos cambia la vida, ¿no? Porque se abren puertas por todos lados, nos vamos a viajar, empiezan a pasar cosas loquísimas y bueno, acá estamos, ahora ya sacamos dos álbums, nos firmó su álbums, y ahora nuestra nueva familia, estudiados por ellos, y muy contentos, ahora en Perú, por primera vez. Qué bueno chicos, que les haya ido tan bien. Gracias. Y sobre todo, tú, Perico, ¿verdad? Yo soy peruano, claro. Claro, tú eres peruano, y tú radicas allá desde hace muchos años. Hace 12 años vivo ya en Miami, entonces ya mi carrera la hice más todo allá, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque viajábamos a muchos países y todo el mundo nos decía, ¿cuándo vienes a Perú? ¿cuándo vienes a Perú? Entonces, yo por ser peruano, inclusive, y esta es la primera vez acá promocionando, ¿no? Pero prácticamente nosotros hemos venido trabajando en países como Ecuador, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Panamá, ¿no? Ecuador, estuvimos tocando muchas veces, y en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami. Pero dijimos, vamos a hacer cosas en Perú, porque quiero hacer cosas en Perú, y yo ahora mi país, y realmente siempre a donde voy siempre digo que sea peruano. Claro, no podíamos quedar relegados de la música que ustedes hacen, que está muy buena, por cierto, los felicito bastante, de verdad. Ahora, están promocionando un nuevo tema, que lo han escrito los dos, porque ustedes dos componen sus canciones. Besos de Caramelo. Besos de Caramelo. Una pregunta, ¿ustedes son parejas? También, sí, porque hay muchísima química en los videos que he visto. Muchas gracias, sí. Seis años ya luchando por un mismo sueño, compartiendo este amor por la música, y bueno, sentimos que cuando nos conocimos tuvimos mucha química en todo sentido, ¿no? Acompañendo, no sé, compartiendo ideas, viendo también a dónde queremos llegar, es el mismo lugar. Y creo que ahí acordamos. A pesar de que ya el nombre es muy claro, Besos de Caramelo, ¿en qué más se han inspirado? ¿Qué más cuenta esa historia? Esa historia es una historia de amor, realmente, el tipo, pues, está declarando su amor, y por veces tus besos, saben, Caramelo, me subancha el cielo, te pido la mamá, ¿no? Soy ahí con tus besos, entonces, ellos están enamorados, realmente, es una historia totalmente bien, así, de amor. Pero es una canción, como te decía, muy ingerible, muy, 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 es primera de las canciones que hemos emocionado un poquito con sonido, un beat urbano, de repente cambiamos la batería orgánica por el drums, ¿no? De secuencia, de pistas, pero nos gusta mucho el, siempre mantenemos el sonido de un culé, el shaker, la piña, y es, si no está ahí, ch, 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 ch. Se llama La Piña León, y se llama así porque es mi hija, mi hija de Perigones y León, y, bueno, la tenemos hace mucho tiempo, la gente le da todo un cariño, increíble, así, todo, hicimos un Instagram para La Piña, porque vive con nosotros aparte de un lado, es una aventura, la piña. Suena muy bien, también. Suena muy bien, tiene una piña más grande. No es fácil tocar, no es fácil, y eso lo hace muy bien. Sí, cantar y tocar la piña, tremendo, tremendo trabajo. ¿De quién fue la idea de agregarle la piña a los sonidos de las canciones? La compramos y la dejamos ahí, y pensamos que iba a significar algo tan importante en nuestra vida, y representa la alegría en la música de Perigo y Jessica. Siempre decimos que queremos dar buena vida a la gente, que salgan un concepto con la supliza, con la oreja, esa es la meta, en fin, de nosotros, que hacemos esto. Ajá, y nos puede encantar ya un poquito de Besos de Caramelo para el público de TVO Lima. ¿Qué es lo que te dice? Con la piña, obviamente. Este es un poco para la gente de TVO Lima, Besos Caramelo, somos Perigo, y Jessica y León. Suena así, one, two, three, and. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero venir acá siempre, me encanta, tenemos amigos, muchos amigos peruanos, hay dos amigos que les gusta nuestra música y que están en la selección, Loreja Flores y el fans Papi, les encanta la música de nosotros, entonces, venir acá a Perú es para nosotros, espectacular. Estuvieron con ellos en Miami. Sí, estuvimos con ellos en Miami y ahora, Thor se impresionó por un vídeo que no subo Loreja, Hizo viral y nos invitó a conocernos y dije, bueno, yo tenía que conocerte, ¿no? Nosotros somos tu familia. Sí, totalmente. Le dije, no, y ahí el excelente químico. ¿Le cantarán al Perú ahora en el mundial? Sí, estamos... Una de las personas que hoy nos pregunta eso y creo que eso sí viene. Todo va a llegar y está Perú, la verdad que nuestro corazón siempre presente a todos lados, y yo soy peruano, yo soy peruano, yo soy peruano. ¿Y eres argentina? Yo soy peruano, yo soy porro peruano y yo soy de Areca. Yo le dirijo. Todo está dirigiendo. Y ya los escucharemos pronto por la radio. Ojalá, claro que sí, claro que sí. Muy bien chicos, muchas gracias. Gracias. Me gusta tu caramelita.